Posada y restaurant Somavilla, tranquilidad y relax en una casona del año 1754. Te brindamos un alojamiento único en la localidad de Cantabria, una zona rodeada de mar y montañas y de fácil acceso desde Madrid o Barcelona. ¿Quieres vivir una verdadera experiencia relajante? Visita la página web de Posada, restaurant Somavilla y reserva ya. Regálate las vacaciones que te mereces. Bienvenido a Contrapodertes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana. Está ayudando a la comunidad colombiana y también a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todo lo que tiene que ver en materia de asilos políticos, visas, las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los jueves, tenemos jueves de presos políticos en Venezuela. Contrapodertes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Juan Cisner. Bienvenido a Contrapodertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás Esteban? Todo bien, Colina. Afortunadamente, jueves de presos políticos donde alzamos la voz por las víctimas de la tiranía. Bueno, sí. Y es importante hablar de los presos políticos porque en las últimas tres semanas, o hace aproximadamente 14 días, hubo un revuelo por un indulto presidencial y soltaron un poco gente. Y el otro salió de la Embajada de Chile, el Freddy Guevara. Y el otro salió de la cárcel de donde no sé dónde lo metieron en casa por cárcel, el Juan Requesén, que la verdad es que de todo el que le ha pasado más mal. Pero hay unos presos que no le hicieron caso. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un muchacho que está cumpliendo, o ya cumplió 20 años, y está preso desde los 14 años. Tiene boleta de descarcelación desde hace un año y siete meses y todavía no lo han dejado en libertad. Se encuentra en los calabozos del Sevin, en el helicoide. Entonces, mientras Freddy Guevara esté en su casa, o está por ahí deambulando, mientras los políticos de la oposición, los diputados, andan por ahí frescabena, cuaca en la crecedora, este muchacho todavía está detenido. Y nadie hace nada. Por ahí me dio la vergüenza haber salido a la calle bajo un indulto y no haber hecho nada por muchachos como este que estaban detenidos. Vamos a ver el video. Mi nombre es Juan Cisneros. Fui torturado el 23 de agosto del 2014. Con tan solo 14 años de edad, fui torturado bruscamente. Llego 6 años. Lo cual, tengo un año y siete meses con la boleta de descarcelación plena. Sigo secuestrado en el Sevin helicoide. Para acá, supuestamente vino una comisión de la ONU, la cual nunca hablamos con los privados de libertad. Los privados de libertad tienen derecho. Les sigo a los órganos del Estado que le haga valer la orden del tribunal. Bueno, ahí está. Juan Manuel Cisneros Díaz fue detenido cuando tenía 14 años de edad. 14. Lo sentenciaron a 4 años, supuestamente. Y ya tiene 6 presos. O sea, tiene un año y siete meses y nadie hace nada por él. Él mismo denuncia en el video que la Comisión de las Naciones Unidas fue. No los entrevistó. Obviamente, ningún político en Venezuela hace absolutamente nada. Lo que vengan es por sus intereses. Por los intereses ellos sí vengan. Pero por los de este muchacho, que está preso de que tiene 14 años, pues eso sí no importa. Que se pudra ahí. De hecho, ahí está mostrando la boleta de descarcelación. Eso que se ve en la mano. Es la boleta de descarcelación desde hace un año y siete meses que está en libertad, supuestamente lo debe haber dejado en libertad. Y ahí está detenido y nadie habla del caso. Nadie, absolutamente nadie. Pero esos son los líderes que tenemos en Venezuela. Se preocupan por ellos mismos. Se preocupan por los amigos de su partido. Pero por el ciudadano común, que es el que le da el voto, que es el que lo lleva a las posiciones de poder, que es el que cree en ellos en un momento determinado, no hacen absolutamente nada. Y es por eso que el día de hoy estamos exponiendo este caso para que tanto el foro penal, como las organizaciones de derechos humanos, como la comunidad internacional, como los que ven este programa, levantemos la voz y recordemos que hay personas como Juan Manuel, Juan Manuel, ¿qué es el nombre? Juan Manuel Cisneros, sí. Está ahí detenido y que lamentablemente el régimen está cercenando su derecho a estar en libertad porque le da la gana y nadie hace absolutamente nada dentro de Venezuela. Fíjate a lo colinado. De acá voy a hablar de dos cosas que me llaman la atención. Una es que a esta gente, al régimen, a la tiranía, y a esa gente que normalmente promueve esa ideología, le encanta hablar de la importancia de la juventud, de nuestro futuro. De hecho, una de las cosas que, ojo, es un argumento real de cómo los partidos tradicionales de Venezuela castraron a la juventud. Está bien, es un argumento. Y entonces ellos se jactan de decir, miren a nosotros, ¿cómo le damos espacio? Broma, bueno. Así es que tratan realmente ellos a la juventud. Ellos, a la juventud que no piensa, a la juventud que ellos les pueden lavar el cerebro, sí, los llevan como a Robert Serra a cargo de diputado. Que, por cierto, Robert Serra tampoco va a volver, ¿no? Porque ese sí está muerto. Pero mientras que pasa eso, entonces a los que tienen criterio, a los que no están de acuerdo con ese modelo político que ellos están implementando, les sucede esto. Imagínate tú el nivel de... Dame una palabra decente, Colina, porque de verdad que no se me ocurre ninguna. No, no tengo ninguna palabra decente. El nivel de coño madrismo de este régimen. Bueno, eso era lo que no quería decir justamente. Esa es la realidad. Pero realmente eso es lo que demuestra. Imagínate tú meterse con un menor de edad, 14 años. Ya es inhumano meterse con personas que sencillamente por no compartir tu visión entonces los metes presos y los torturas. Pero imagínate tú hacerlo con un menor de edad de 14 años y que además él aquí está denunciando tortura. Es decir, no fue ni siquiera que lo metieron preso para asustarlo, que ya es patético. Ya hubiese sido patético. Pero imagínate y se torturan. Y de verdad que a los desgraciados que le hicieron eso a ese niño, porque cuando lo metieron era un niño, ¿no? Ahorita lo que tienen son 20 años apenas, igual. Entonces, a esos también hay que mantenerlos allí fichados y llevarlos a la justicia cuando realmente esto cambie. Porque esa gente no puede quedar impune, ¿no? Y lo otro que quiero aclarar es cuando él habla de la comisión esta de la ONU. Porque sí, hubo una comisión independiente que habla de los crímenes en la humanidad. Pero la oficina de Michel Bachelet dos días antes de ese informe había hablado de todos los avances tremendos que había tenido, que Nicolás Maduro les había ofrecido expandir su oficina dentro de Venezuela y les había extendido la cantidad de ellas que podían quedarse en el territorio para que vieran ellos con sus propios ojos todos los campeones que son ellos en materia de derechos humanos. Bueno, acá está. Esta es la mejor muestra. Juan Cisneros Díaz, Juan Manuel Cisneros Díaz que lo encarcelaron y torturaron, enfatizo esa palabra, torturaron cuando tenía apenas 14 años de edad y sabemos que las organizaciones internacionales no dijeron absolutamente nada al respecto porque lo que van a dejar allá tomar una foto a decir si no está bien pero jamás se reúnen con las verdaderas víctimas. Y esto es un ejemplo que demuestra una vez más que en Venezuela no hay ningún tipo de liderazgo y que no sirve ningún político dentro del país. Ninguno sirve. Porque unos que están usurpando el poder le quitan y le roban la juventud a este muchacho encarcelándolo y metiéndolo preso y dejándolo allí viando los derechos humanos. Y los otros que deberían levantar la voz porque para eso fueron elegidos y deberían pelear y luchar y pelear porque salgan primero personas como esta o personas de la sociedad civil a la calle no se preocupan es por ellos y después se quedan callados a la boca. Esto es una prueba así no les gusta de que en Venezuela no existe liderazgo político. Lo que hay es una cuerda de vividores y bandidos que lo que le interesa es su beneficio particular. Me quedo con esa palabra Colina bandidos porque eso es lo que son todos todos los que se visten de rojo los que se visten de naranja los que se visten de azul y los que se visten de amarillo y de cualquiera de esos partidos políticos de oposición supuestamente. Colina por supuesto como todos los días tenemos el caso del borrego este es un individuo que ha estado acá en diversas oportunidades porque se ha ganado su lugar como borrego del día pero bueno parece que va a ser reiterativo porque la cantidad de sandeces que dice bueno son bastante con bastante constancia él se preocupa siempre por andar diciendo esta cantidad de estupidez vamos a colocarlo en pantalla porque es bastante interesante las declaraciones de Lozcena y García no vamos a participar en unas elecciones de dos días es decir Lozcena y García en estas declaraciones lo que está diciendo es ¿Una semana? No, no, no lo que quiere es un día es lo que está diciendo es es lo que está diciendo es que unas elecciones un proceso electoral que dure dos días yo creo que mira mejor si tienen un sonido de un sonido de tristeza de ponernos a llorar porque también la cachetada no pero es que lo que está diciendo es que si se hace un proceso electoral en dos días donde la gente pueda votar en dos días va a haber fraude pero bueno alguien que le explica que es perpento de verdad ¿no? que hay fraude sea un día sea medio día sea media hora una hora sea tres días una semana es el mismo es exactamente el mismo fraude es exactamente el mismo fraude y si son unos falsarios y prostibularios como dijo Daniel Arafarias porque bueno en esto se cae hasta hace una semana estaba hablando las elecciones porque hay que ir el que no vote es cómplice de Maduro porque esta gente tiene que ganarle las urnas ah pero entonces resulta que si son dos días hay fraude si es un solo día no no importa que ellos manejen todo no importa que el CNI sea en barcial no importa que el plan república lo controle en ellos que controle en los colectivos que no haya garantías de ningún tipo eso no importa lo importante es que no sea de dos días sino de uno solo buen borrego Leosín y García que bueno siempre nos da material para este segmento muchas gracias lo que pasa es que Esteban lo afectó fíjate que Esteban es consecuente con lo que él habla de subir a la derecha no se cortó el pelo como se lo cortan allá en Corea del Norte entonces eso le afectó también un poco la línea de pensamiento eso es una excusa de Leosín y García para ahora échase para atrás porque como le cayeron encima y le dijeron mire usted lo que son y de paso a él como le encanta venir a los Estados Unidos a reunirse no sé con quién bueno con nadie con los edificios con el que se lo reunía ya se lo mandaron para los americanos el desarrollo el desarrollo que se llama el BID entonces es una excusa porque sabe que si sigue con ese jueguito en las elecciones lo van a sancionar y no va a poder venir más para acá eso es todo eso es todo como le cayeron encima por las redes le cayó encima la gente y sabe que lo pueden sancionar ahora buscó una excusa y bueno como son dos días no se debe participar la verdad es que la mejor frase es que son falsarios y prostibularios y son unos mentirosos por eso que esta gente no hay que quererles nada hay que execrarlos de la vía política y cuando esto pase eventualmente también tendrán que ser juzgados y sancionados no solo por la historia sino por la justicia porque de donde sacará este señor dinero para hacer todo lo que hace dentro de Venezuela quien se lo dará habría que averiguar así que es muy bueno que lo coloques como borrego del día las veces que sea necesario porque como dijo el muchacho de de orden el que tuvimos ayer Anderson Martínez ese mismo Anderson Martínez si la gente miente mil veces o ellos nosotros tenemos que salir un millón de veces con la verdad y esa es la verdad por cierto mientras Leoceni cambia de parecer y va como la veleta para allí y para acá aunque las redes sociales en Venezuela nadie las lee según él eso es mentira lo dice de las redes el 70% no tiene redes en Venezuela y por eso es que no o sea lo que importa es caminar por las calles y más nada mientras él mantiene esa posición que va cambiando y volviendo para un lado y para otro nosotros como organización el día de hoy hemos enviado una carta al presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional porque tú sabes que si hay una comisión de Contraloría si lo conseguiste hay un presidente de la comisión de Contraloría que se llama José Luis Pratt que se llama producción si José Luis Pratt que era de la causa R y ahora es independiente por cierto se la mandamos porque bueno es el presidente de la comisión pero cuando uno revisa quienes forman parte de esa comisión hay unos bicharracos ahí que lo que da es ganas de sentarse de llorar entre ellos entre ellos y Mayer García que está en la comisión de Contraloría Freddy Guevara también está en la comisión de Contraloría bueno pero le mandamos una carta pidiendo pues el resultado de las investigaciones como Juan Guaidó en el comunicado del consorcio CREA dijo que eso lo habían pasado a la comisión de Contraloría de la Asamblea aprovechamos para pedir que ha pasado con el caso de la ayuda humanitaria en Cúcuta que eso lo estaban investigando y no ha habido ningún informe que ha pasado con las cartas de buena conducta de esa comisión de Contraloría que le dieron a Raúl Gorrín Alejandro Ceballos y Alex Saab entre otros que por cierto Edgar Zambrano se comprometió a entregar un informe o un resultado de la investigación el 17 de diciembre del año pasado y no entregó nada estamos pidiendo cuál es el estatus de eso estamos pidiendo cuál ha sido el estatus de la investigación si es que haya existido alguna investigación con respecto al caso de Monómeros que fue denunciado en este canal y por último le estamos agregando el caso del consorcio CREA CREA vamos a ver si responde porque lo otro es que te metes en la página de la Asamblea Nacional entonces ahí están las diferentes comisiones contáctenos entonces pones tus datos pero no hay un correo electrónico no puedes escribir nada o sea no tienes cómo contactar a esta gente de manera directa yo sé que esta información le llega porque se la hemos mandado a través de los medios de comunicación y vamos a ver si responden y con copia al Contralor que es el doctor Soteldo que de paso vive aquí en Miami vive aquí en los Estados Unidos el Contralor General que ellos nombraron vive aquí en Estados Unidos vamos a ver quién responde porque ese es la otra en ese gobierno nadie responde ese gobierno interino nadie da una respuesta y cuando la dan es para proteger a los delincuentes cuando la dan es para justificarse sus crímenes para cubrirse entre ellos y para tratar de hacerle entender a la gente porque esa persona que está siendo investigada sigue en el cargo lo que tú dices para protegerse entre ellos mismos pero bueno Colina yo te voy a decir algo y te voy a adelantar la respuesta quédate esperando quédate esperando porque tú sabes cómo funcionan estas personas igualito que el régimen son igualitos solamente que bueno se visten de otros colores este de la causa de remedio ahora es independiente bueno ahora se viste de cualquier color que él quiera pero si no se viste de naranja se viste de amarillo se viste de azul de cualquier otra manera pero el comportamiento es exactamente el mismo porque esta gente no está abocada a acabar con la corrupción esta gente lo que quiere es ser ellos los partícipes dentro de los guisos dentro de todos los hechos de corrupción porque al final es lo que a ellos les importa de verdad te digo algo Colina esperar algo de esta comisión y yo sé que tú lo estás haciendo porque es la manera de hacerlo yo cumplo con hacerlo exactamente para que después no digan es que el registro se pidió es que no nos pidieron bueno acá así está pero tú y yo sabemos que desde esta gente no hay respuesta porque además han demostrado que así se comporta otro dato dentro de la comisión de contraloría está Marco Aurelio Quiñones que era el diputado responsable de entenderse con el consorcio con que iban a hacer la recuperación de los activos en Petrocaribe no 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 es que son unos fenómenos la verdad es que son unos fenómenos se va a investigar mismo uno ve esa comisión de contraloría y salvo por algunos nombres que uno no sabe quiénes son uno dice bueno pero qué es esto pero bueno ahí está vamos a ver cuántos días pasan a lo mejor Esteban tiene razón no me contestan nunca a lo mejor lo hacen uno nunca sabe uno hace la diligencia y el día de ayer Esteban bueno ya lo vamos a hablar en el segmento con el invitado que vamos a tener se dijo que Juan Guaidó iba a hablar ante las Naciones Unidas o que iba a enviar un mensaje al final del día ya no sé si habló o no habló yo sé que mandó el mensaje y pidió el R2P o sea el R2P que es la responsabilidad de proteger pero yo creo que eso lo hizo abiertamente o sea lo hizo lo hizo una cámara no lo hizo de manera directa eso es lo que yo entiendo por los tweets que he estado leyendo porque quien habló de la Nación Unida realmente fue Nicolás Maduro fue al que escucharon pero esa es la noticia que estaba rodando el día de ayer ahora para mí si habló al aire como evidentemente lo hizo yo no entiendo cuál es la necesidad de mentirle a los venezolanos y cuál es la necesidad de pedir eso en este momento cuando ya el momento cuando la situación política o el momento político no está pero bueno eso fue lo que él dijo eso fue lo que él hizo y vamos a ver en qué resulta todo esto que seguramente sí va a ser en nada como siempre en nada y además pidiéndose a la ONU Colina que por supuesto la gente dice bueno pero es que ustedes lo estaban pidiendo ustedes querían sí nosotros se los pedimos en un momento determinado no se los pedimos en el 2020 desde el 2019 cuando él se juramentó una de las cosas que estamos pidiendo era que transitara por los caminos tradicionales para quemarlos por así decirlo y eventualmente pedirle al país que nos iba a ayudar que era Estados Unidos eso pero no es que este tipo lo hace todo a su tiempo ahorita lo está haciendo y yo sí te lo voy a decir Colina él lo está haciendo sencillamente por tratar de generar algo de que la gente diga ay mira así lo pidió porque la gente de verdad muy pocas personas se informan realmente de lo que esto implica se informan realmente de lo que esto sirve entonces dice ah no mira él se pide intervención sí ante la ONU ante la ONU que tiene una cantidad de países que no reconocen a Juan Guaidó que tiene a Rusia que tiene a Chile que tiene una cantidad de países él no le pidió eso a la ONU él lo hizo él lo hizo al aire no no él se lo está pidiendo a la ONU explícale eso explícale eso a la gente él se lo está pidiendo a la ONU pero así como decir no ni siquiera esto porque esto por lo menos es un medio una cámara que él puso allí y dijo bueno le pido a la ONU tal cosa pero realmente él no habló ante la ONU el que habló ante la ONU es Nicolás Maduro que es el presidente que la ONU reconoce como presidente de Venezuela desde que empezó la ONU jamás reconoció a Juan Guaidó y no lo va a reconocer porque eso es un ídolo de izquierdista que tiene bueno países de influencia de esa organización China y Rusia por ponerle dos ejemplos nada más y esto lo que demuestra que Juan Guaidó es lo que está desesperado y está buscando cualquier cosa así sea ficticia para engañar a la gente para que diga ah mira él lo pidió si lo pidió un año después quizás entonces si nos quedamos esperando Colina más tiempo dentro de 100 años quizás ven y se reúne y pida la intervención por parte de otros países porque eso lamentablemente lo que demuestra es que el tiempo de los politiqueros no es el mismo tiempo que el de los ciudadanos el tiempo de los politiqueros es cuando ellos digan bueno dentro de 20 años yo me provoco hacer tal cosa que se la pidieron hace tiempo atrás bueno entonces dentro de 20 años es que yo lo hago pues así ya no tenga efecto alguno esta gente de verdad no entiende lo que tú mencionaste el momentum el timing eso es demasiado importante y sobre todo en la geopolítica sobre todo en esa política internacional que lamentablemente yo sé que a algunos venezolanos esto les va a molestar pero venezolanos es el centro del mundo y hay otros problemas que van surgiendo en el año 2019 los países estaban viendo y observando todo lo que pasaba en Venezuela este año no lo están parando tanto por algo será y lo que tiene que hacer él es viajar a hablar con los presidentes de cada país y especialmente hablar con el presidente de los Estados Unidos y si no lo puede hacer él bueno agarra el monigote ese que tiene ahí en Colombia que se llama Julio Borges y entonces ponerlo a hablar de eso no de elecciones ni de condiciones mínimas para elecciones ni de condiciones más o menos claras para elecciones en Venezuela no hablar de lo que necesita el país que es una intervención militar humanitaria o una coalición militar humanitaria como lo quieran llamar entonces yo no entiendo y la verdad es que por qué quieren seguir engañando al ciudadano común por qué quieren seguir engañando al venezolano cuando el país se está muriendo de hambre cuando el país ha perdido la esperanza cuando el país no tiene medicamentos cuando el país no tiene comida vienen estos tipos a meterle mentiras porque son mentiras el mensaje fue al vacío lo pidió al aire porque realmente no lo estaban escuchando dentro de las Naciones Unidas y eso es el colmo de la sinvergüenzura y eso es el colmo de la estupidez y eso es el colmo de la prostitución política porque lo que están haciendo es engañando al ciudadano común me gusta ese término Colina vamos a llamar ahora sí las prostitutas políticas las meretricas del régimen porque eso es lo que son todas estas cuerdas de bandidos ¿no? Colina por supuesto como todos los jueves tenemos la encuesta de la semana que hacemos los días lunes para que usted vote para saber qué piensa nuestra audiencia con respecto a ciertos temas que están sonando y los jueves damos los resultados vamos a colocar la encuesta de esta semana que bueno fue con el temita ese de que el FBI vino a las instalaciones de factores de poder porque nos están investigando a todo el equipo de factores de poder a Patricia Puebla la citaron están viendo nuestras cuentas bancarias de qué vivimos hacia dónde vamos estamos difamando y cualquier otra cantidad de estupideces ¿no? y la pregunta fue muy clara ¿cree usted que es verdad que el FBI visitó las oficinas de factores de poder? ¿sí o no? solamente dos opciones bueno el 77% tiene cerebro tiene criterio ¿no? entiende las cosas sabe cuándo le están mintiendo cuándo no y hay un 23% de cerebrados que votó que sí porque bueno el fanatismo lo lleva a creerse esta cantidad de y de otras veces que lamentablemente no tienen ningún tipo de asidero ni lógico ni jurídico ni nada pero por el rechazo y por el odio que le tienen a esta plataforma por denunciar la corrupción venga a donde venga entonces terminan votando de esta manera en esta oportunidad yo sí digo el que votó que sí es un pendejo esa es la palabra que los define para que sepan bueno por cierto ese 23% debe ser la persona que me escribió diciendo que a partir de ahora tenés que cuidarme porque como nos habíamos burlado el día lunes especialmente Esteban Hernández que fue el que hizo un video hizo la pesquisa entonces que ahora tenemos que porque nos burlamos del FBI ahora nos van a meter presos no sabía que te habían dicho eso por aquí a la que me dijo eso por aquí que nos van a meter presos porque Esteban Hernández le dio amaneció jocoso ese día pues y quiso hacer su video que lo que hizo fue informar lo que estaba ocurriendo él no estaba humillando al FBI nada por el estilo lo que dijo fue mira si nos visitaron dejaron esto de manera impecable yo no me burla del FBI Colina yo hice una investigación profunda demostrando que el FBI se había estado alguien que me dio diciendo que te habías burlado del FBI que ahora te van a meter presos y por ende a mí también porque me siento aquí en este pausa por aquí vamos a hacer una pausa regresando más de Contrapodertes.cero el programa de la derecha en factores de poder que definitivamente el canal de la información duela que te duela ya regresamos con una interesante entrevista ¡Gracias!